Que la ve por ahí, se imagina que es un aquelito caído del cielo Que no rompe ni un plato, pero detrás de ese velo Hay una yaulilla, una gata en celo Que maulla la luna, se pintan los labios y se suelta el pelo Se pone baby doll y me modela esa platita Se me ha metido en la cabeza y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita Esa flaquita, se me ha metido en la cabeza y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos, mi nombre lo grita Nadie sabe que ella anda conmigo Solo una habitación de testigos Yo me la como entera y nadie se entera Y parecemos solo amigos Parece una santa pero es diabla Me daña la mente cuando me habla Y yo digo wow Cuando se motiva y me lo hace de lado Se pone agresiva porque como Celia cruja Y ya tiene tu voz Esa flaquita se me ha metido en la cabeza Y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero a la calle parece señorita Y cuando lo hacemos mi nombre lo grita Esa flaquita se me ha metido en la cabeza Y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero a la calle parece señorita Y cuando lo hacemos mi nombre lo grita Estapamos botella prendemos la boca Si no le doy doble tanto ella se disgusta Esa beba hermosa se pone golosa Le regalo azul y ya quiero otra cosa Me envuelve, me seduce y me destroza En la calle calla En la calle calladita parece buena Se le ve bien tranquilita Pero es candela En la calle calladita se hace la boba Se le ve bien tranquilita Pero se convierte en loba Y te devora Se va a asgarreta mami Se va a asgarreta pa ti Dicelo Te iba a quilar A los mandos Ya sabéis quienes son Dicel y llora, llora Guitarrita, llora Y esa plaquita se me ha metido en la cabeza y no se quita No me resisto cuando pone esa carita Experimentada pero en la calle parece señorita Y cuando lo hacemos mi nombre lo grita Gracias